Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Asegurando que el actual gobierno pasó de la ley de los secretos a la ley del silencio. Por la opacidad de información pública en algunas instituciones del Estado. Se pronunció la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos. Han cambiado la ley de los secretos o la ley del silencio. Castellanos y el CNA presentaron un informe con 14 instituciones gubernamentales. Con mejores calificaciones y otras calificadas. Como aplazadas en una nueva herramienta denominada como el índice de transparencia activa gubernamental. Que mide la rendición de cuentas a través del acceso de información pública. En este gobierno no hay corrupción. Rechazamos los resultados del índice de transparencia presentado por el CNA. El CNA es aliado de la narcodictadura. Hay grupos fácticos e intereses oscuros detrás del índice de transparencia del CNA. Nos adelantamos a lo que dirán. El Consejo Nacional Anticorrupción presenta el día de hoy el índice de transparencia activa gubernamental y TAC. Y no lo hacemos porque somos aliados de JO. O porque hay intereses oscuros detrás de esta instancia conformada por diferentes sectores de la sociedad civil. Lo hacemos porque nuestro trabajo es acompañar a las instituciones del Estado en la promoción de transparencia, rendición de cuentas, auditoría social, participación ciudadana, democracia, gobernabilidad, entre otras áreas de intervención. Asimismo, se refirió a que desde los medios de comunicación denuncian que desde la institucionalidad se les niega el derecho fundamental de acceso a la información. Hemos vivido en carne propia y también como testigos las denuncias públicas que varios sectores tienen. Lo hacemos porque sin transparencia y acceso a la información pública, lo único que nos queda es una débil institucionalidad. Lo hacemos porque, contrario a lo que algunos funcionarios alegan, jamás nos prestaremos para cubrir la corrupción, restringir la información pública y boicotear las iniciativas de transparencia. Ni de este, ni de ningún otro gobierno. Ni de este, ni de ningún otro gobierno. La profesional del derecho hizo el llamado a la población para exigir la rendición de cuentas a través de datos concretos de la ejecución de los fondos públicos. Tengo reuniones privadas con otras personas en donde unas quieran denunciar y otras tenemos capacitaciones también en otras ciudades. Desde el Consejo Nacional Anticorrupción hemos dicho que lamentablemente no es una plataforma internacional que vamos a tener en los próximos días, próximas semanas y mucho menos antes de que finalice este gobierno. Me gustaría ser bastante objetiva y decir que desde el Ministerio Público tenemos servidores públicos muy buenos. Tenemos funcionarios en otras instituciones que realmente quieren hacer su trabajo, pero que lamentablemente no les permiten hacerlo. Y sí, en efecto, creo que desde hace unos años atrás el Consejo Nacional Anticorrupción, también por supuesto con otras organizaciones de la sociedad civil, están haciendo grandes esfuerzos. Precisamente es un esfuerzo de prevención en contra de la corrupción. En ese sentido, la titular del CNA instó a las entidades a realizar una lucha frontal contra la corrupción con la creación de estrategias que eviten que el imperario público se quede en manos de privados. Se niegan a rendir cuentas, clasifican información que debería estar visible para la ciudadanía, desconocemos los resultados de las gestiones de secretarios de Estado y bajo qué parámetros se les evalúa. Y quien se atreve a preguntar solo recibe ataques y descalificaciones, como si el acceso a la información no fuera derecho de la población o si la rendición de cuentas no se consideraría o se considera un deber de los funcionarios. Decir que somos transparentes no nos hace más transparentes. Es por eso que el ITAC del CNA reflejará la verdad, empleando una metodología científica para conocer la apertura y la interacción de las instituciones en la divulgación de la información, determinar el avance, estancamiento o retroceso y la efectividad en el manejo de los recursos públicos. Como dijo Cliff Hombie, los datos son el nuevo petróleo. Queda pues en manos de todas y todos nosotros usarlos para exigir el buen uso de los fondos públicos y demandar una verdadera rendición de cuentas. Necesitamos acciones contundentes en la lucha frontal contra la corrupción. Tener una estrategia, una política pública que abarque no solo las instituciones del Estado, sino que también todos los sectores de la sociedad civil. Ya sabemos lo que sucede cuando se quiere violentar la democracia. El país sufre otros flagelos y creo que hay que ponerle atención. Precisamente uno de los problemas enormes que tenemos es la frágil democracia que estamos viviendo los y las hondureñas. Yo creo que siguen recordando situaciones y que no podemos avanzar precisamente y que solamente ha quedado en un discurso en donde ya el hondureño está cansado de escuchar y que al final lo que nosotros queremos de nuestros funcionarios es respuestas a los grandes problemas del país. ¿Será repercusiones negativas al país a nivel internacional que se instale el foro de Sao Paulo aquí en nuestro país próximamente? Ya hay repercusiones. Nosotros estamos viendo los movimientos y creo que hay que reflexionar. Ustedes como medios de comunicación están en la obligación, así como nosotros desde SNA, el decir qué es lo que está pasando y hacia dónde se quiere llevar el país. Creo que hay que ponerle atención. Sabemos la poca democracia, sabemos el problema que tenemos del Estado de Derecho y creo que en función a eso nosotros debemos de contribuir. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.